Muy buenos días tengan el día de hoy, hoy voy a preparar un salami con huevo, vamos a rebanar el salami, lo vamos a picar picadito, vamos a poner el sartén a calentar para poder hacer el salami y le vamos a poner muy poquito aceite para que podamos sofreír el salami y así de esta manera nos quede delicioso, ok, aquí estamos cociendo nuestros panes de ajo y ya casi están y vamos a continuar nuestro día a día en la cocina vamos a ponerle el salami ya picadito vamos a ponerle poquita sal un poquito de pan de ajo vamos a ponerle unos 5 huevos nada más 6 huevos le vamos a poner, ok, para que se rindan 6 huevos, los dejamos un ratito a que se cocean así el pan de ajo ya está casi, vamos a servir nuestro cafecito lo dejamos un ratito así y lo meneamos, ok para que se coza un poquito la clara y sepa diferente el huevo a que si lo batimos en el plato vamos a hacer un ratito así y lo meneamos vamos a servir nuestro cafecito Si quieres para más personas le puedes poner más huevo para que te pueda rendir más. Vamos a sacar nuestro pan de ajo. Y vamos a servir nuestro platito. Y así nos va a quedar nuestro rico y delicioso huevo con mozarella con un pan de ajo. Así, delicioso. Bendiciones, que tengas un excelente día. Disfruta tu día siempre al máximo con la familia. ¡Aprovechito!